buenos días señores mi nombre es el cohen nacional careers y yo estoy por aquí para enseñarles cómo ustedes pueden hacer su actualización bienal obligatoria sea mandatoria por el fm csa muchos de ustedes se preguntarán qué es esto ok esta actualización es cada dos años o sea si usted sacó su autoridad en 2022 en este año de 2022 usted no tiene que hacer esa actualización hasta 2024 ya que como ve aquí es cada 24 meses ok cada 24 meses de no hacer esa actualización a ustedes le van a cobrar o sea le puede le van a cancelar su dios y nombre y le puede le puede costar hasta mil dólares por día que se haya pasado si en cds los 10 mil dólares ok esa actualización como ya les comenté es mandatoria incluso si su compañía no sufrió ningún cambio usted tiene que hacer esta actualización vamos a ver el que ellos tienen para para hacer estas actualizaciones como ya les expliqué lo vuelvo a repetir una vez más si usted sacó su autoridad este año 2022 usted hasta el 2024 no tiene que hacer ningún cambio pero de acuerdo con esto si su número de dios y termina en uno usted tiene que hacerlo antes que se acabe el mes de enero si su número de dios y termina en dos antes que se acabe el mes de febrero si su número de dios y termina en tres antes que se acabe el mes de marzo y así sucesivamente como pueden ver en este estudio también ya cuando tengan esa información completa lo que tienen que hacer es venir aquí actualización online actualizar online presionamos este link que está aquí que la guarda en la descripción del vídeo como siempre y bajamos después que ya estemos aquí lo que vamos a hacer es donde vamos a presionar esta opción que dice en youtube de mike y es dios y nombre registrar su informe hecho al fallo me ha habido a update aquí presionamos esta primera y luego ahí le damos continuar nos va a llevar una página como ésta vamos a ver aquí lo que tienen que entrar es su dios y nombre después de eso tienen que entrar su pin de números y letras que en otro vídeo le voy a enseñar como ustedes pueden solicitar ese pin en caso que se le haya olvidado o como ustedes pueden resetear ese bien en caso que esté comprometido también aquí vamos a entrar nuestro y hay el nombre o nuestro social security depende como usted ha registrado su compañía se han visto vídeos míos de antes van a darse cuenta que siempre les estoy diciendo que saquen su y hay el nombre y no pongan su social security vamos a poner el nombre de la persona que está autorizado en la compañía y el título el título que hace siempre viene siendo el loaner que sea el dueño vamos después que tenemos esa información le vamos a continuar porque nos va a llevar esta página donde está la información de nuestra compañía le damos para comprobar si es correcto si es correcto pues le dan continuar bueno señores luego de eso nos van a a llevar a esta página donde nosotros vamos a seleccionar que nuestra compañía por ejemplo la compañía nosotros es interstate carrier only o sea es una compañía que es solamente de carrier pero va en todos los estados de eeuu o sea sale de los estados no es intraste es interstate vamos continuar y nos va a salir de esta página con información de nuestra compañía te van a mirar que todo esté correcto si tienen que cambiar algo lo cambia si no pues le da a continuar aquí nos va a otra página donde tenemos información de nuestra compañía si necesitamos cambiar algo lo cambiamos señores si no pues deslizamos hacia abajo y le damos continuar o sea modificado desea modificar ya aquí dice que me la utilización ya ha sido recibida o sea ya hicimos la actualización así es de fácil señores muchas gracias espero que les haya servido mucho y tengan un excelente día recuerden si tienen dudas dejemos los comentarios y